Usted es competente, señoría, para conocerle este asunto porque es un homicidio agravado por la condición de defensor público, de líder de la acción comunal del barrio Yajidí, de la víctima. Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de Jason Andrés Ramírez Morales, sindicado de ser el presunto responsable del asesinato del líder comunal Alfonso Medina el pasado mes de abril. Este hombre que está detenido por la muerte del líder social el pasado 10 de abril habría disparado en varias oportunidades en contra de personas que se encontraban en una peluquería ubicada en un sector del barrio Ciudadela 450 años. El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de control de garantías impusiera una nueva medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Jason Andrés Ramírez Morales, esta vez por su presunta responsabilidad en el intento de asesinato de una persona ocurrido el pasado 18 de marzo en Bachedupar. Este hombre habría disparado en varias oportunidades en contra de la víctima, quien se encontraba en una peluquería ubicada en el sector de la Ciudadela 450 años, ocasionándole graves heridas que obligaron su traslado a un centro asistencial en el que permaneció durante varios días. La identificación de Ramírez Morales fue hecha por la víctima mediante el uso de álbum fotográfico. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Cesar le imputó cargos como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo y simultáneo, con fabricación, tráfico o portes de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado. Esta persona fue enviada a la cárcel en el desarrollo de la investigación que se le adelanta por su vinculación en el asesinato del líder comunal Alfonso Hernando Medina, ocurrido el pasado 10 de abril en la capital del Cesar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.